Al perderse yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú porque yo era quien te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Yo porque podría amar a otras como te amaba a ti. Pero a ti no te amaron como te amaba yo.